¿Qué es la poesía? A ver, la poesía para mí es una pesca misteriosa donde la palabra o su sentido, que es lo que se pesca, en vez de morir, adquiere la cualidad de brillar. Cada vez me planteo que es porque quiero intervenir en el mundo, porque quiero modificar aspectos con los que no estoy de acuerdo, porque quiero resaltar aspectos con los que estoy de acuerdo. Cada vez más creo que la literatura es eso, es una posibilidad de intervención. Creo que la poesía nos proporciona un discurso alternativo a todos los discursos de los que estamos rodeados, al discurso del poder, al discurso de los medios de comunicación. Pues yo creo que sirve para intentar que de vez en cuando las cosas duelen un poco menos o expuestan un poco menos o vivir de una forma que la realidad a veces no nos deja vivir. Un espacio de libertad, un espacio donde caben muchas cosas y que tiene unas normas muy propias, muy particulares. O como escribió la poeta Gloria Fuertes, quien emplea las menores palabras posibles para decir más. Quizás sería algo así. Gracias. 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 Gracias.